Hoy vamos a hacer un nuevo tier list, es el tercero del canal, ya hicimos uno de armas de fuego y dos de lugares Hoy sería el tercero y también fue una idea de otro suscriptor, el tercero de hoy es nada más y nada menos sobre cosas de la tienda Estuve pensando sobre este tier list, llegué a la conclusión, creo que no está para nada bueno basarme en lo que valen las cosas Si yo me baso como argentino, que para Argentina 10 dólares es un hígado, si yo me baso en eso voy a terminar poniendo todo en la última categoría O sea que ahora vamos a ponerle el nombre a las categorías, ahora le ponemos nombres juntos No me voy a basar en lo que valen, sino que me voy a basar en lo difícil que es conseguir en el juego o lo que te ayudaría a avanzar en el juego No me basaría en lo que valen porque si no directamente tengo que poner todo acá boludo, todo en el D pongo Empecemos, yo tengo muchas, ¿cuántos son? 38 compras son las que actualmente o por lo menos en el momento que yo me fui a la tienda para sacarle foto a todos es lo que encontré Vamos a arrancar con el primero, ustedes me van a ayudar obviamente, pero el que va a tener la última decisión, la última bala voy a hacer yo, ok? Es mi tier list, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero es parte del tier list Con este, a ver, este se llama pack con piezas de fábrica Una caja, bueno dijimos que no vamos a valorar lo que vale, pero prácticamente te dan piezas para modificar armas Compuesto de carbono que son cosas muy difíciles, piezas de fábrica, placas de acero O sea, si compras 6 cajitas te dan esto Este pack boludo, son cosas que se pueden conseguir en el juego, está bien, pero son algo complicadas No lo pondría como malo porque sé que va a haber cosas peores Pero eso no lo sé Rick, o sea, si me sobra plata Y a ver, te va a ayudar, te da 3 recursos que son difíciles de conseguir Si tuviese mucho dinero así de sobra, lo compraría Porque seguramente haya cosas malas, seguramente haya cosas peores gente Reanimador, ¿te da uno solo? Un reanimador, un dólar Es como ir a comprarte, ¿viste? La tienda de un dólar Creo que no hay nada peor que comprarse un reanimador ¿Para qué te comprarías un reanimador? Incluso, en el evento del coleccionista, ¿no nos da un reanimador? Sirve para activar el VIP Ojo con Shuber que puede ser, ¿eh? Si vos tenés el VIP al mango, con un dolaruco, lo activan Es un boss está loco Pero, como el chat acá me está diciendo Que el reanimador sirve para activar la tienda Para, perdón, para activar el VIP Y así poder seguir gozando de las ventajas que nos da Vamos a ponerlo como que está bueno Como que está bueno porque sirve para eso No por su contenido, sino que sirve para eso La caja desconocida es gratis La vamos a poner como God Porque es gratis, boludo O sea, no hay que pagar Es una caja gratis Podés sacar AK-47 y look No hay más que decir Es God Es gratis Todo lo que sea gratis Bienvenido, o sea, me lo meto por la nalga Tenemos el primer almacén Trae 6.000 objetos para poner No hay nada más que decir Es uno de los objetos que yo siempre digo Gente, si ustedes quieren comprar algo Compren los almacenes Porque no se consiguen en ningún lado del juego En su momento estuvieron gratis Hoy día ya no están gratis Así que, obviamente, el almacén con 6.000 objetos Es sin lugar a duda God Godeto ¿Ok? No sigue otro El frigorífico Prácticamente es la misma situación que el almacén Si bien entre el almacén y el frigorífico Prefiero el almacén Sigue siendo un objeto o un almacén Que no está en el juego ¿Ok? Que no se puede conseguir gratuitamente Entonces, para mí Todo lo que no se puede conseguir gratuitamente Y está en la tienda Y ustedes lo pueden adquirir Para mí Es God Segundo reciclador Acá creo que se va a partir un poco el mundo Está 5 dólares 39 Un segundo reciclador Para el que juega en demasía Te ayuda muchísimo Porque vos vas a saquear Sacás muchas cosas para reciclar Y un solo reciclador No te da tiempo O sea, no te da Lo suficiente Por así decirlo Pero no sé si está para God Porque ya tenemos uno en la base Yo lo pondría como que está bueno Pack del laboratorio Es este pack que nos aparece Cada vez que vamos al laboratorio Pack laboratorio Su nombre lo indica Te da un traje SWAT Que vas al bunker y lo obtenés Creo que lo único bueno Que trae esto Son los botiquines Que todos sabemos que es difícil Pero aún así Considero que este pack Es malo No lo pondría en vos Estás loco Porque A ver Son cositas Ni a gancho Lo compro O sea que es malo Es un pack malo Ya lo veo mañana Que fire entrando Y quitándome el partner Por criticar todo lo que hay en la tienda Las chapas Las chapas Perfecto 100 chapas 2 dólares 1500 chapas 10 dólares Ok No te da nada las chapas Un malo O un vos estás loco Me parece que es un Encontramos el primer Vos estás loco No me parece Ni en pedo lo compraría El pack laboratorio Por lo menos Es que Ponele que compras 6 Y te está llevando Un ecualizador Y botiquines Ojo que Las chapas Podés sacar la transmisión Pero dale Andás a sacar 1500 chapas Las transmisión ¿Es posible? Si es posible Pero puede no pasar Raciones Bueno ojo que Con las raciones Hace poco se han cambiado Que Fear decidió Ahora que las raciones Son el motor Para mover Tu personaje Antes eran las monedas Te da 20 raciones Por 5 dólares 4 veces vamos a poder Rellenar la energía Por 4 dólares Si bien decimos Que no estamos valorando Lo que vale Estamos valorando Que es lo que te da También el valor ese Yo no lo pondría Las raciones Como algo Vos estás loco Porque es algo Que no se consigue Dentro del juego Tampoco es malo Porque no se consigue Dentro del juego Pero sería un No lo sé Rick Para mí es un No lo sé Rick No está bueno Pero para mí Es un no lo sé Porque es como Bueno si tuviese plata Además lo compraría Porque no se consigue Dentro del juego Lo dejamos con No lo sé Rick Pack de ahorro Te trae lo que juntaste Pero hay gente Que me dice Que te trae solo una cosa ¿Eso es verdad o no? Te da Si yo lo compro ¿Me da todo esto? ¿O te da una sola cosa? Si me da todo esto Que me está dando ya Un Rottweiler Que no se puede conseguir Va No es un Rottweiler asegurado Pero es una canasta En donde sale el Rottweiler Me da Cosas de las piezas de fábrica Me da algunas armas Botiquini Me da monedas Me da un poco Me da monena Me da monena Ya se ha acumulado Así que yo creo que Todo esto es lo que te da Sí No lo pondría en God Porque no es súper Mega Mega Hiper necesario Pero está bueno Es un pack Que te da muchísimas cosas Creo que está bueno Pack de ahorro Lo ponemos con el reciclador Buena pregunta Porque el reciclador Creo que es mejor Que el pack de ahorro Primero que vale menos El reciclador Lo deberíamos subir Por más Que no sea algo Muy violento Creo que es mejor Que el pack de ahorro Que pase a God El reciclador Que pase a God Ya que es algo Que te queda permanente Sí 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 Pack de superviviente Ok Vamos a verlo El pack de superviviente Es este Bueno este te da muchas cosas Si vos te compras Te da todo esto La mejor mochila del juego Te da Te da módulo del dron Te da un traje manitas Está bueno No es God No es algo que lo necesitas Podés optar por él Pero si decís Che me quiero gastar plata En el juego Y bueno amigo La senda Si sos un jugador avanzado Esto no lo sé Pasaría no lo sé Pero está a la altura Que el pack y las raciones No Yo pondría entonces El pack en malo Y dejaría así Me parece Y el no lo sé Rick Dejaría la senda y raciones ¿Por qué no lo sé? Porque la senda Si sos un jugador nuevo Te sirve Pero si sos un jugador avanzado No te sirve Si son nuevos tampoco Porque necesitas avanzar en la senda Pará bueno Me refiero a nuevo No alguien que acaba de abrir la cuenta Cuando me refiero a nuevo Es que lleva un tiempo jugando Un par de meses Que es alguien nuevo Yo me refiero a ese nuevo Obviamente que el que acaba de hacerse una cuenta Y lleva un mes Y no Porque creo que la senda Tenés que hacer el laboratorio Cables de aluminio O cableado de aluminio Pero el cable de aluminio Es una de las cosas Más complicadas de conseguir Para hacer tu base En el asentamiento Sin embargo Quiero decirles Que si avanzan En el asentamiento El cable de aluminio No el cable de aluminio Sino el cable de goma Te lo dan cada dos días Cada dos días No Todos los días Te dan dos cables de goma Va a depender también De cuánto estés avanzado A mí me están dando dos Quizás a vos te den menos O a otros le den más Es que tan avanzado estés En las expediciones Por ende Lo más difícil Para hacer este cableado Es el cable de goma Y si ya no se lo estás dando gratis En el asentamiento No vale la pena Cableado de aluminio Y entraría en vos estás loco Porque prácticamente No los están dando En el asentamiento gratis Vamos con el siguiente La canalización de hierro ¿No? Esto la verdad Sé que es difícil De conseguir en el juego Lo que yo no sé Si el asentamiento Esto te lo da ¿Esto pasa lo mismo? ¿Con el cable o no? Uno diez dólares Es una barbaridad Una barbaridad Sí Dijimos que no vamos a poner Mucho peso En lo que valen Pero esto se va de tema ¿No? Es un vos estás loco Yo no lo compraría Ni loco me parece Prefiero ir haciendo El centro de transporte Sí Es necesario Ya lo sé Pero diez dólares Una tubería O sea Yo sé que las tuberías Estas de hierro Funcionan igual que los cables Son para conectar El sistema de agua Aunque sea dificilísimo Aunque sea necesario No Ni loco Lo compraría Ni loco Ni aunque me estén amenazando Con una nueve milímetros Compraría Ni en pedo Pasaría la tarjeta Por un solo tubito A diez dolarucos Encima Si te pones a pensar El asentamiento Tampoco es que tiene Todavía tanto uso Así que Kefir Metételo un poquito Pack de protection Antirradiación Me parece que esto Va a pasar lo mismo Es asquerosamente Súper malo A ver Yo no estoy tomando En cuenta las partes de abajo Te puede salir una scar Pero dale En seis tiros Te puede salir una scar Sí Es muy difícil Está bueno porque te da este traje Pero este traje Te soy sincero Es lo mismo que el SWAT Pero te protege Contra la radiación Teniendo en cuenta Que el Bunker Bravo Hoy día Se hace como un chiste Con el evento Este valor Pierde mucho O sea Este equipo Pierde mucho valor Eso lo quise decir Y la antirradiación Y las píldoras También me las paso Por el trasero Porque también No estarían cumpliendo La misma El mismo valor Que antes Yo creo que Si vos estás loco Porque esto es malo Pero por lo menos Te da acerito Bueno Compuesto de carbono Pisa de fábrica Para tus armas Y el otro Por lo menos te da No es que este Yo creo que también sería En vos estás loco Si 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 Chas que opinan Pack de laboratorio Vos estás loco Super malo Listo Lo dejamos en vos estás loco Pack silenciador Pack que jamás me ha tocado Y encima El evento palestra Te lo da Pero es un pack que Tampoco lo compraría Boludo Esto es tan sencillo Como ir a algún Que era alfa Y te da Siete armas de fuego Tres trajes tácticos En vista que Al pack laboratorio Y al pack de antirrelación Lo pusimos acá Yo creo que no hay duda Que el pack silenciador Lo ponemos en Vos estás loco Creo que nos estás quedando Bastante grande esto Quizás al final Lo modifiquemos ¿Qué les parece si hago Este movimiento super cool? El pack de pieza de fábrica Lo paso a no lo sé Rick Onda que si me sobra la plata Lo compraría Y dejo todos estos En malos Me parece que ahí va Me parece que ahí va Dejo todos los packs En malos Y los Y esta Que es excesivamente caro Vos estás loco Excesivamente caro Queda más equilibrado También el tier list Me parece La comida seca Esto lo puse Junto Porque no iba a poner Dos separados Dije Lo pongo todo en la misma Y listo Comida seca Y dulce para perros O sea La comida seca Lo que hace es Aumenta la probabilidad De obtener un rango alto Al cruzar Para eso está el evento ¿No le parece? Y el dulce para perros Solo se usa para que El amigo leal Otra vez vuelva Como hacer funcional No gastaría plata No gastaría plata en esto No gastaría plata en esto Es un ¿Vos estás loco? Y si amigo ¿Quién compraría esto Para los perros? A ver si A ver José dice No lo sé Es difícil de conseguir Si no vas a farmear Y te toca Es verdad Pero La utilidad Yo prefiero comprarme Un pack silenciador Antes que una comida seca Más que nada Por el valor O sea Está entre estos dos Yo amo a los perros Pero esto Yo lo pondría en Vos estás loco Pack de piezas De armas ¿No? Kefir ¿Vos querés que me mate? ¿Vos querés que me mate? Kefir ¿Vos querés que me mate? ¿Vos pensás que yo voy a comprar algo así? Pack de pie... ¿Qué es esto Kefir? Un jugador nuevo quizás Al otro le es Un jugador nuevo quizás Al otro le es Pero a mí... ¿Cómo que es esto? Cuerda ¿Cómo es esto? 100% cuerda asegurada No lo puedo creer No lo puedo creer Acá es donde Pierdo la fe en el mundo La verdad Che esto debería estar en caca En super mega ultra caca Yo lo que voy a hacer es esto Pack 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 Es que esto me indignó amigo Esto me indignó Ultra mega caca Ultra mega caca Es que esto me indignó amigo Ver... Yo este pack no lo conocía eh Esto me indignó ¿Cómo me van a dar cuerda en eso? Cuando claro Vas a matar zombies Y te... ¿De qué estamos hablando? Ultra mega caca el de perros Perdón gente Perdón Es mi tier Liss y hago lo que yo quiero Todo esto es malo Y ultra mega caca el otro Horno de fundición Refinado Una persona promedio Que acaba de empezar A jugar las de Y dirá Que piola Otro horno de fundición Refinado Que piola Voy a poder poner dos Pero no Pero no Pero no Así como tres no Te estoy diciendo Es muy difícil Mantener dos hornos De fundición refinado Trabajando a la vez Es muy difícil Mantener dos hornos De fundición refinado Es muy difícil Con la cantidad de carbón Yo no lo compraría No considero que sea Un ultra mega caca Pero considero Tampoco lo pondría en malo eh No lo pondría en malo No lo sé Rick Yo lo dejaría en no lo sé Rick Si algún estadounidense loco Juega O un yankee juega O alguien que O alguien que Que tenga mucho poder adquisitivo Se lo quiere comprar Y de repente Saca carbón De hasta el Tujecito Bueno lo usa Yo creo que es muy Depende Yo por lo menos Que yo no juego tanto A las de ahí Con la cuenta Con la cuenta que ustedes ven siempre No lo pondría ni en pedo En está bueno Las monedas Que perdieron un poco de valor Las monedas Recordemos que el Kefir Ha actualizado el juego Hace Relativamente hace poco Y cambió Las monedas Por las raciones Para moverte sobre el mapa Y las monedas Empezaron a perder Un poco de valor A ver Está bien Te ayuda para elegir Una buena ventaja En el laboratorio Te ayuda para adelantar Los suministros Te ayuda para adelantar Ciertas cosas de las mesas 1150 monedas Son 32 dólares Está bueno A ver Si tenés la plata Lo compras Pará Vamos a sacarnos Las máscaras Vamos a sacarnos Las máscaras Si tenés plata Lo compras Es una moneda La moneda corriente Del juego Voy a poner que está bueno No lo compraría yo Te soy sincero Pero teniendo en cuenta Que si somos adinerados Ponele que lo compras Es la moneda corriente Del juego Las raciones Podría ir acá Está bueno Pack fuerzas especiales Que cuando vos haces el palestra O te sale el pack fuerzas especiales O te sale el pack silenciador No sé por qué Desde que empecé a jugar con esta cuenta Hice el palestra unas 6 veces Y siempre me ha tocado el pack fuerzas especiales Considero Que es una muy buena inversión Porque Vamos a ver Si quiero comprar Mirá que hijos de Te pone ¿Para qué compres? ¿1 5 O 10 Cuando en realidad Necesitas 6 Para que te toque una mochila ¿Por qué haces eso Kefir? Está muy mal lo que hace Una vez que la tenés la mochila Pásame Teniéndose en cuenta Yo lo pondría en un No lo sé Rick Yo soy un jugador Nuevo Que entra al juego Y digo Hostia tío Quiero la mejor mochila Pero rápido Hostia chaval Quiero la mejor mochila Pero rápido Entonces lo que hago es Compro el pase Que tengo que llevar al nivel 50 O me compro 6 packs de estos Que me toca la mochila de una Si soy ese jugador Está bueno Pero como no soy ese jugador No lo sé Rick Lo dejamos así En no, no lo sé Rick Pero ¿Por qué eres español? Y porque siendo argentino No creo que compre nada en la tienda Si sos argentino Y compras algo en la tienda Es porque no estás en la misma línea Que todos nosotros Estás un piso más arriba 1. Sos jeque árabe 2. Tus padres te compran las cosas 3. Sos jeque árabe 4. Sos hijo de un jeque árabe 5. Le robaste la tarjeta a tus padres 6. A tu abuela 7. Un cumpleaños 8. Navidad 9. El día del niño 6. De cachorros Esto creo que es Algo que añadió Que Fira hace muy poco Se va a ir a No lo compraría Boludo Ultra Megacaca O malo Te da perros Sí, perros de alto nivel Perros copados Perros quizás no puedas conseguirlo No sé si es Ultra Megacaca Es que para mí esto vale Bueno, no sé Porque, a ver Los Rottweilers no se consiguen en el juego Y acá te toca Vamos a ponerlo como que es algo malo Como que no lo compraría No es Ultra Megacaca Pero sí es algo que No lo compraría Batería de suministro De sustitución del dron De que no sé qué 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 No sé qué qué Esto es algo nuevo Que añadieron en la tienda Relativamente hace poco también Esto precisamente es para restaurar La carga del dron Para mí es una Ultra Megacaca O sea, prefiero comprarme El reanimador Siento que capaz lo usaría más Es más para todos Yo lo dejaría en Ultra Megacaca Y el... Sí, porque siento que Hasta los perros es mejor Porque te puede tocar un buen perro Sala de metal de 3x3 Pero es algo que es mucho Lo que te dan, ¿eh? 380 placas de acero Es excesivamente caro Es excesivamente caro Si por ejemplo valiera 50 dólares Bueno La verdad que Como les digo Siento argentino No me compraría Ni el cuarto de 3x3 Lo voy a poner en un No lo sé No lo voy a poner en un malo Porque te dan muchas placas de acero ¿Entienden? Es demasiada Es en un no lo sé Rick Quizás Si soy una persona Que tiene mucho dinero Y quiero avanzar rápido En mi perímetro nivel 4 Me lo pensaría La verdad es que la mayoría no Malo no es Porque no considero que Que sea Igual que comprar un pack de laboratorio O esas cosas Pack del pescador Este no lo conozco 3 dólares Un sombrerito Para que te vayas bien lookeado A pescar 3 cañas profesionales Y 5 de carnada Yo encima Ni siquiera voy a pescar Boludo O sea Ni siquiera voy a pescar Boludo Yo voy a poner el ultra mega caca Ustedes pueden hacer Sus propias tier lists Obviamente Pero como este es mi tier list Yo lo voy a dejar en ultra mega caca Sala de piedra Creo que la sala de piedra Es prácticamente lo mismo Que la sala de metal Considerando que es para la piedra Es malo Porque acá si ya no necesitas acero Necesitas roble Y el roble Lo podes obtener farmeando Fácilmente No es como el acero Que bueno El acero cuesta Es algo malo Si, si, si Es algo malo No es un ultra mega caca Porque te da recursos Que te puede servir para otra cosa Conjunto de fabricación del barco ¿Qué te trae esto? O sea Obviamente son cosas del barco O sea Si compras 6 Te aseguras estos 6 ¿Qué es esto? No, no, no También También, también No duda No dudo En ponerlo en malo Porque considero que es como Comprar el pack laboratorio Pack silenciador Antirredación O archivos de planos Bueno Cuando no estaba palestra Era mejor Porque no había muchas opciones Para conseguir planos Hoy día Está el palestra Podés hacer el palestra Y prácticamente Es como que obtenés 2 Que significa que prácticamente Te dan 20 dólares Por así decirlo Porque acá si quiero comprar 2 Me sale 20 dólares Más Más que 20 Porque acá nos cobran Hasta por respirar Yo diría que Esto Es un no lo sé Rick Porque si te sobra el dinero Y querés conseguir rápido Las modificaciones Yo lo compraría Pero en realidad Está palestra Y lo podés hacer Pero no lo puedo poner en malo Porque considero que es mucho mejor Que comprar todas estas cosas Entonces con ese criterio Lo dejo en un No lo sé Rick Vamos con el equipo Pesado Equipo pesado Bueno Por lo menos te da el Kevlar Boludo Que el Kevlar Se consigue en el laboratorio En el B+, Con las tarjetas B+, Pero tampoco es sorprendente esto Equipo pesado Lo voy a poner en malo Listo Vamos a dejarlo en malo Con todos los demás equipos El pase de temporada Sin lugar a duda No hay ninguna explicación Sobre el pase O sea No hay nada más rentable Que comprar el pase de temporada Siempre y cuando Ustedes lo terminen Para mí el pase de temporada Es super god Es god Está a la altura De todos los almacenes Está a la altura De la caja gratis Pero para mí Está a la altura De todos los almacenes Si hay algo que siempre Le digo a la gente Que entra a mi canal Que me pregunta Que puedo comprar En la tienda Siempre le recomiendo Los almacenes El reciclador Pase de temporada Seguimos con El de la moto Este no sabría Donde ponerlo A ver como es Yo puse a los dos juntos Pero podemos valorar La lata de combustible Ya que el kit de reparación One Creo que desde que Tengo un uso de razón A mí la moto No se me rompió nunca O sea que Esto no lo tomo en cuenta Voy a tomar en cuenta La lata de combustible 50 monedas vale No se compra con plata Se compra con monedas Yo no compraría gasolina Cuando la podés conseguir En el bunker alfa En los eventos Lo voy a poner En ultra mega caca Perdonen eh Lo voy a poner en ultra mega caca No me gusta para nada No lo compraría Prefiero guardar las monedas Para una buena ventaja En el laboratorio Para el suministro O para otra cosa Los recursos para el drone Es excesivamente caro Si Dijimos que no íbamos a valorar Tanto lo que vale Porque si es por eso No compramos nada Pero El valor que te trae esto Es bastante grande Porque te trae 10 de los rotores Y el rotor Necesitas para la grúa Para poder acceder A la cuarta caja A la última caja Del centro de transporte El recursos para módulos del drone Si tuviese el dinero Lo pongo como Bueno está bueno Por lo menos conseguís Los rotores El no lo sé Rick También Pero lo que pasa Es que acá te da una pieza Que es muy difícil de conseguir Lo dejamos en un no lo sé Porque el no lo sé Recordemos que significaba como Ok Depende tu situación del juego Y lo que quieras pagar Conjunto para el todoterreno No recuerdo que traía O sea comprando 6 cajas Te aseguras esto Pero esto es morado Morado ¿Cuántas cajas deberías Lograr conseguir? Como 24 cajas Para que te salga la transmisión God no es Está bueno tampoco Un no lo sé Rick Es algo malo Hasta te diría Ultra mega caca Ultra mega caca Me parece Esto haciendo una vez El bunker bravo Lo conseguís Y 3 Bunker bravo lo conseguís Incluso yendo al bunker alfa Bunker bravo Bunker alfa Compuesto de carbono Amigo Si estás en un buen nivel Del reciclador Reciclando armas Ya está Yo lo dejaría Directamente en ultra mega caca El de la moto El de la moto lo mismo gente No compren esto Aunque estén desesperados Aunque no les salga la rueda Porque vieron que Hay muchos comentarios Que me llegan en los videos Capi No me sale la rueda O Capi No me sale el combustible Tarde o temprano sale Para mi esto es una reverenda caca también Porque incluso Antes que gastar plata en esto Yo prefiero Que se compren Por ejemplo La senda no te arma la moto Te da la llanta Me compro la senda Me compro la senda Entonces yo lo dejaría El de la moto En ultra mega caca también El de la rancha ¿Por qué lo dejamos acá entonces? Creo que Acá creo que Dejando esto acá Perdemos credibilidad Lo bajamos a ultra mega caca también Todo lo que es conseguir un vehículo Creo que la forma En la que está hecho el pack No es tan buena No es tan buena No es tan tentadora Recursos refinados Te trae todo esto Esto es con hierro Esto es con tablones Lo más llamativo Pueden ser los 20 cables de aluminio Que recordemos que Es lo difícil Pero teniendo en cuenta Que estos cables Si se hacen las expediciones Nos lo van a dar gratis Me Es malo Es malo No pagaría ni en pedo El serrín se hace re fácil Se hace con La viga de pino Si yo tengo plata Antes que comprar Cualquiera de estas cosas Me compro esta Por ende Eso hace Que quede en malo Recursos de expediciones Creo que esto Va a pasar lo mismo Va a quedar en malo Pero déjenme ver Que trae También gente También También Centro de transporte La antena que se consigue En la fábrica La bujía que se consigue En la gasolinera Va a quedar en malo Con los demás Contrato de mercenario Uno de eso Vale 2 dólares No teniendo tanto en cuenta Lo que vale Te diría que es un No lo sé Rick Claro Porque el contrato Es muy difícil Que te salga Si me dan a elegir Entre comprarme Cualquiera de todas estas cosas Yo prefiero los contratos Salvo capaz La sala de piedra Un no lo sé Rick Subiría Yo la sala de piedra La subiría Un no lo sé Rick Pero tampoco uno Te hace la diferencia La sala de piedra La voy a dejar En un no lo sé Rick Si me sobra la plata Lo compraría Lo mismo Pero también El contrato de mercenario Es algo malo Si bien Es algo difícil de conseguir Sigue siendo malo Si Vamos a dejarlo en malo Las expediciones Tampoco es algo que La gente quiera jugar mucho Teniendo en cuenta eso Lo podemos dejar en malo Pac banco de mejora del dron Uy bomba de agua Estos no estaban eh Estos no estaban Cuando hice el tier list El de bomba de agua Y el de subestación A priori lo que traía acá Piezas para montar El banco de trabajo Para mejorar el dron Es que no puedo ver Lo que trae muy bien Pero lo dejaría En un no lo sé Rick No considero que sea malo Porque son recursos avanzados Y está piola Vale Vale muy caro 76 dólares Excesivamente Pero bueno Valía 75 dólares Pero ya te digo Si nos ponemos a ver Lo que sale Todas las cosas No compro nada Entonces Lo dejaría en un no lo sé Porque trae recursos avanzados Y vamos con el último Sala de tablones De aglomerado De 2x2 Por 32 Nos van a dar Todas esas cosas Y 3 cosas más Esto para ser un 2x2 De aglomerado Que difícil Que difícil es valorar las cosas Porque en teoría Hay muy pocas cosas Que valen a la pena En la tienda Hay muy pocas cosas Que fue muy difícil Hacer este tier list Y yo lo dejaría también En un no lo sé Rick Dependiendo de que Si te gusta gastar dinero Invertir en un juego Y la compras Y dentro de Dentro de todas las cosas Que están abajo Que son más mierda Dejaría en la sala De tablones Arriba Pero lo que nos deja el tier list Es que La aposta No hay muchas cosas Que valga la pena Para comprar en la tienda La mayoría de las cosas Se pueden conseguir jugando El juego lo que nos deja claro Que es un Como se dice Cuando entre más pagas Más rápido avanzas No pay to fast Se le dice Cuando pagando Avanzas más rápido Creo que el juego Es un pay to fast No es un pay to win Yo creo que En el momento Que necesite gastar dinero Para avanzar El juego muere ¡Suscríbete! Gracias.